...de algo que sucedió hace instantes nada más. Este mediodía se produjo un choque violentísimo en un sector que llama la atención porque hay un semáforo, es Avenida Perón y Burgos. Allí una mujer resultó lesionada. Esto tiene que ver con los dichos de los testigos que fueron partícipes del incidente. El semáforo estaba, por supuesto, con los cortes de luz para cada una de las arterias. Por Avenida Perón circulaba una moto nevada, 110 centímetros cúbicos, patente 072 FHB. Y por Burgos estaba transitando con el semáforo en verde para pasar y atravesar la avenida. Una camioneta Volkswagen Amarok doble cabina, patente KIL 594. El conductor de la camioneta Amarok era quien aparentemente tenía la luz de paso, la luz verde. Comienza a atravesar por Burgos, Avenida Perón. Intempestivamente siente el impacto en la puerta trasera del lado izquierdo de la doble cabina, la puerta de atrás del conductor. Un golpe fortísimo. Era una mujer que guiaba, la mujer que guiaba esta moto nevada. Luego del violento golpe contra la camioneta que generó el daño que estamos viendo, la mujer voló de la motocicleta y cayó a la cinta asfáltica. Rápidamente se llamó a una ambulancia, asistió a una unidad del examen que trasladó a la mujer lesionada al hospital municipal, doctor Ángel Pintos, donde están evaluando el tipo de lesiones que tienen. En este momento, en el sector del Jock Room. Por testigos ocasionales del hecho, se describe que la moto vendría a alta velocidad, que ya habría tenido el cambio de luz del semáforo y debía parar de tener su marcha allí y que la conductora iba transitando sin el casco reglamentario. Estaba personal policial, entonces haciendo un cercamiento de la zona del accidente. ¡Gracias! ¡Gracias!